El drama de vestuario Cuatro Mares sería protagonizado por Jian Tian y San Li Ho, así lo han confirmado los productores de este drama. Se comenzará a filmar en mayo en Gendian. La canción de los Cuatro Mares es una adaptación de la novela super popular Tengo Tres Dragones y Caballos de Bambú. El drama Invincible, anteriormente My Name is Sao Wudi, actualmente se encuentra en filmación y el 4 de abril publicó imágenes del elenco, con los protagonistas Sao Yeke, Yan Yemin, entre otros. El drama de espías republicano de Aiki Aiji, Ngo Shu, protagonizado por Yosem Sen, Sansong Wen, Chen Dou Lin, entre otros, lanza nuevos carteles conmemorando la finalización de las filmaciones. Con el mensaje, las corrientes subterráneas están surgiendo en los pabellones de Shoushou y la situación actual es turbulenta. La fe es la luz sola en el pasado. El drama de Shansha de Yoku, Until the End of the Moon, protagonizado por Bai Lu y Luo Yunxi, lanza nuevos carteles antes de su estreno este 6 de abril. De repente, la primavera y el otoño han pasado y la larga luna brilla de nuevo en esos días. Cuando la gente se encuentra, la luna estará llena. El drama de romance histórico de Tencent, que está actualmente en filmación The Prisoner of Beauty, protagonizado por Sun Suer y Liu Yunin, lanza nueva imagen, ya que este drama ha superado el medio millón de reservas en Tencent. Este drama trata acerca de una chica inteligente de la familia Xiao, está en una alianza matrimonial con el amo valiente, inteligente y amable de la familia Wei. Abre el telón a una historia sobre la cálida vida cotidiana que también involucra los asuntos de la familia y el país. El webdrama corto Mi Señor No Lo Quiere, protagonizado por Lu Yi y San Yu, se emitió este 3 de abril en Soho Video, y para esto se ha publicado un trailer y un póster. Wang Xiyue, para la revista Mini Bazaar. Wang Xiyue, curioso por todo, seguramente preguntándonos a nosotros y al chat GPT, ¿por qué? ¿Por qué sabe todo esto acerca de mí? La curiosidad constante y el cuestionamiento continuo es la fuente de sed del conocimiento que se muestra en Wang Xiyue. Esta es la juventud. Limo Xiyue, para la revista Moment. La revista Moment lanzó un éxito de taquilla, sigue el corazón, no se define, empatiza con los personajes e interpreta el verdadero yo. Kishi, en la portada de la revista Gracia. Hablando de Kishi, ¿en qué piensas? La imagen de Kishi siempre puede corresponder concretamente en las bromas envueltas en filtros de caracteres, en lugar de caracteres, en lugar de grandes caras vacías falsas. A veces es la Ming Ming con sabor a limón de En el Rhinoceronte Enamorado, la Shanxi que se sumerge en el laberinto del amor y el deseo, en el misterio de la ciudad flotante. Tian Shi Wei, para la revista Mini Bazaar. Tian Shi Wei, a quien le encanta comer carne, nos dijo que comer carne puede hacer que las personas secreten dopamina feliz y se vuelvan tan libres como swingin. Pero la dulzura y el brillo de esta catgirl no solo son inseparables de la felicidad y la libertad, sino también inseparables de embellecimiento de las vitaminas y la fibra dietética. En este momento, Tian Shi Wei comenzó a considerar seriamente que plato de verduras comer para completar sus crías, cuerpo y mente lúcidos. Tian Yun Ye, para Hombres 1, solía ser luchador que demostró su valentía con sudor en el campo deportivo y también un cazador de sueños que hizo brillar con amor en el escenario. Cuando se convirtió en actor, Tian Yun Ye comenzó a actuar frente a la cámara como la vida. Después de protagonizar Sister is Boss y Get Out, durante el proceso Mi Héroe Te Cuidaré, cada empatía con el personaje lo ayudó a comprender poco a poco lo que es actuar. En el camino del crecimiento de Chen Yun Ye, el amor siempre ha estado con él, nace valiente y su progreso es interminable. Auropein, quien una vez más rompió su récord de número de noches consecutivas que se quedaron despiertos toda la noche, sigue vivo y bien en el set. Como jugar un juego, disfruta disparando, balanceando el encanto. Una vez creyó que quedarse despierto hasta tarde podría fortalecer el cuerpo y estimular el potencial, pero aunque estaba lleno de energía, no podía ocultar su fatiga. Por el momento, el apuesto y alegre Auropein también decidió cambiar su patrón de sueño para darle a su cuerpo y mente, jóvenes y activos en un estado de vida más saludable. Nil Raba para la portada de la revista Elle El día de la filmación, la primavera estaba sorprendentemente brillante y el viento era suave y apacible. Soplando sobre toda la pradera y las faldas llenas de gente, Nil Raba abrió los brazos para abrazar como una planta, absorbiendo la vitalidad de la primavera en el viento, desbordándose del cuerpo y la mente, quedándose en las comisuras de la boca y los ojos levantados. Guli Nashá ocupa la portada de la revista Mini Bazar. Guli Nashá, en realidad la vida no tiene por qué ser como un vaso de agua corriente, plano y plano sin altibajos. Nashá aprendió a controlar el estrés, considerar el pasado como la experiencia de enriquecerse, tomar la iniciativa de la vida con sus propias manos y usar la libertad franca para encontrar la inmensidad de uno mismo. Xiao Zhan ocupa la portada de la revista Squire. Cuando Xiao Zhan lee el guión, Xiao Zhan siempre piensa con un poco de cuidado. Si él es una audiencia en ese momento y lo ve desde la perspectiva de un tercero, ¿pueden esa historia y ese guión conmoverlo? Puedo empatizar con el personaje. Tiene mucho miedo de convertirse en un fantasma errante en la escena, solo de pie y recitando líneas. En la entrevista para la revista Squire, Xiao Zhan dijo que no le teme a las críticas ni que algunas personas digan que no es tan bueno como ese actor o ese actor. Lo que le importa es si ha progresado en su obra, como hacer que el público sienta a sus personajes. Xiao Zhan, sobre su apariencia, en el pasado solo corría regularmente. Más tarde, debido a que tenía que interpretar a un hombre fuerte en un drama, comenzó a hacer ejercicio. Este hábito se ha mantenido hasta ahora, pero todo el tiempo siempre hay algunas voces preocupadas de que destruirá su apariencia anterior. Ahora piensa, tal vez era más importante encontrar el equilibrio de los que le gustan. Algunos se quedarán para siempre y otros se irán. Caminará hacia adelante paso a paso, como escalar una montaña cuando era niño. Gon Jin para la portada de la edición Element de Abril Gon Jin en la portada de la revista Element, el mundo y la vida de Gon Jin no tienen demasiados por qué. Es honesto, sincero y optimista entre bastidores. Todavía es uno de los miembros del equipo. Todavía habla con las personas que lo rodean sobre el trabajo, la vida y la pasión. En una entrevista habló sobre su trayectoria y el papel que ha desempeñado. Lo que dijo estuvo lleno de información sobre cada personaje retratado y relató cómo se acercaba a los personajes cuando actuaba. Su narrativa fue comparada como un diario de viaje. Sin palabras superfluas, sin esquinas afiladas, simplemente cuenta con calma sobre las experiencias de la vida. Hoy es un actor de pleno derecho, pero es solo uno de muchos. Soye, para la sesión de Harper's Bazaar. La revista Harper's Bazaar, el ciclo bordea las olas en un azul infinito y el viento se lleva rápidamente la letra dejada en la playa. Antes de volver a encontrarte, el tiempo se convierte en una larga cuenta regresiva y mi corazón siente el momento de la cuenta regresiva. Felicidad, junto a Soye, esperamos una confesión del sueño a principios del verano. Se realizó el evento en vivo exclusivo de la serie en filmación The Last Immortal protagonizada por Sao Lushin, Wan and Yuli y otros. Ellos visitaron el set para hacer el en vivo. Sao Lushin dijo, gracias a todos por contribuir con otro de mis doujins, estoy muy feliz. Comienza a ver los doujins y Wan and Yuli le dice, ¿por qué de repente estás buscando doujins? Y le responde, Sao Lushin, ups, lo siento. Sao Lushin gritando dice, creo que nuestro equipo de filmación es muy divertido, todos me han dado mucho amor y cuidado y me permitió crecer muy feliz. Empezamos a filmar el 4 de diciembre y ¿cuántos días han pasado? Responde, Wan and Yuli, 110, 111, 120. Sao Lushin le dice, han pasado cuatro meses y todos se han llevado muy bien y la verdad es que hemos sido muy felices y creo que mantendremos nuestras amistades. Los protagonistas del drama en emisión Pledge of Aliency, Sang Yunlong y Chen Roshan visitan a IKYU para promocionar su drama. Shen Yue es la nueva embajadora de la nueva marca de sunscreen, Kerum. Cura suavemente la piel seca y sensible y protege la barrera cutánea. Bienvenida a Shen Yue, que ama reír y amar la vida para convertirse en el embajador de esta marca.